Bueno chicos, nueva tienda en 2 minutos, vamos a ver que nos tienen preparado Faltan 3 días para la nueva temporada Y oh dios mio, bueno tenemos o Star Lord todavía Eh, chico, las skins ahora porque probablemente ya no estén disponibles Porque se nos va hoy el evento de Avengers Endgame Tenemos a Black Widow, tenemos todo aquí Todo el pack Marvel Y también tenemos aquí los esquilos de, los estilos de las skins estas No es nada nuevo, pero lo falta poner El poder estrella Que nostalgia me hace baile Esta tienda me está dando mucha nostalgia Ok, el rompe piedras, ojo, ojo El escamas doradas La nueva skin Cole Wow, esta skin tío, está muy buena Y el lágrimas de cocodrilo No olvides suscribirte para no perderte ninguna tienda de Fortnite Y nos vemos en el próximo video